En Amazonia, los relámpagos del Ecuador, bailando, bailando mi gente Volumen 4, 4 En tu gabinete yo llegué, ay 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 que sorpresa, tu mirada tan bonita, tus ojitos me embrujaron En tu gabinete yo llegué, ay 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 que sorpresa, tu mirada tan bonita, tus ojitos me embrujaron Para todas El gabinete de belleza Bailando y no bailando Yo contestaba tus preguntas, tu calidez tan bonita, tus miradas en mis ojos, que bonito es tu corazón Yo contestaba tus preguntas, tu calidez tan bonita, tus miradas en mis ojos, que bonito es tu corazón Bailando mi cumbiam, de mi Amazonia Los cumbiameros Originales Los relámpagos Chévere, mi gente De mi Amazonia ¡Ecuatoriana! ¡Arriba, arriba, las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! En tu gabinete yo llegué, ay 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 que sorpresa, tu mirada tan bonita, tus ojitos me embrujaron En tu gabinete yo llegué, ay 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 que sorpresa, tu mirada tan bonita, tus ojitos me embrujaron Movidito Movidito, movidito Y como goza, la gente de Yahuambi, Zamora, El Pagui, Yanzanza, Langaritza, hey, hey, hey Paquilla por supuesto Paquilla por supuesto Paquilla por supuesto Yo contestaba tus preguntas, tu calidez tan bonita, tus miradas en mis ojos, que bonito es tu corazón Yo contestaba tus preguntas, tu calidez tan bonita, tus miradas en mis ojos, que bonito es tu corazón Paquilla, historia, leyenda y razón, los relámpagos, los sobrevivientes de la guerra del 81 La gente que defendió la soberanía nacional, échale arriba las palmas En tu gabinete yo llegué, ay 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 que sorpresa, tu mirada tan bonita, tus ojitos me embrujaron ¡Qué pena! No se vayan los relámpagos, no se vayan ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video